Yandarijostin.com Hoy te vas de mi lado Así me pagas por haberte amado Pero ni pienses que voy a rogarte Así me duela, no voy a buscarte Porque ya me cansé de insistirte Porque ya si te quieres ir, puedes irte Hoy me voy a emborrachar Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor Hoy me voy a emborrachar Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor No me siento triste ni con el ánimo por el piso A pesar de que tu amor mucho daño me hizo Yo no quería que la relación se acabara Pero bueno, al mal tiempo buena cara No importa, la vida es demasiado corta Pa' ponerme a rogarle a que más conmigo se aporta Si te vas ahí, pues vete, dale, coge tu curso Que no voy a detenerte ni a quitarte el intenso Sirvan otro Es lo único que pido Y que me sirvan otro Para emborracharme a ver si así te olvido Hoy me voy a emborrachar Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor Hoy me voy a emborrachar Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor You sit, mami Ya tomé la decisión de que te puedes largar Cuando tú quieras Y ya me cansé Y cada que me levanto Cantarle está siempre una amenazadera De que te vas Que no aguantas más Soy yo quien deseo que te vayas de verdad Coge tu camino y deja el mío Que así va a llegar al tuyo que me ame de verdad Que me sirvan otro Es lo único que pido Y que me sirvan otro Para emborracharme a ver si así te olvido Y que me sirvan otro Es lo único que pido Y que me sirvan otro Para emborracharme a ver si así te olvido Hoy me voy a emborrachar Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor Hoy me voy a emborracharme a ver si así te olvido Hoy me entregaré al licor Para sanar las heridas que me ha dejado tu amor Yandarijostin.com Los de Lentone.com You sit, mami Esto es GM Records, baby Dímelo, Gary J.Cress Gilly de producer J.Aignelo Joan on the drums Se juntan 3G Y vienen haciendo estragos Desde Colombia para el mundo entero A Treyu Con los de Lentone On the world J.Aignelo J.Aignelo Gracias.